¡Esa es mía! ¡No lo creo! ¿Qué voy a hacer para mi primera escena? ¡Matador! ¿Me regalas una foto? ¡Ay! ¿Para quién trabajas? Yo solo aparezco en revistas de la lista A. ¿En la revista Pony T.I.? ¡No, pero claro! ¡Pero quiero que captures mi perfil! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, por mí! ¡Matador! Yo estaba solo, hermano. ¡Sí, ya sé! ¡Empiezan los problemas para los Super Strikas! ¡Azañas electrizantes de los chicos de Technikali! ¡Technikali logró en su primer intento lo que el matador falló en toda la primera mitad! Oye, no estás controlando la presión. Tendré que decirle al entrenador... ¡Ay, no me importa, Shakes! Como John J. Johnson Jr. dijo, yo tengo que creer en mí sin importar lo que los demás digan. Aguarda, ¿cuándo fuiste a verlo? ¡Anoche! Segundos antes del ataque de los Ninja. Él tampoco era real, ¿o sí? Pero si el matador no estaba mintiendo sobre el zorrillo, entonces... John, ¿quién está en la portada de la revista Ponytail de este mes? El matador, es obvio. Oh, perdón. No sabía que existiera la revista Ponytail. ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahora Shakes se enterará de la tecnovisión! ¡Tengo que arreglar esto! Oigan, creí que estos lentes solo eran para los entrenamientos. ¡Tony! ¿Por qué Tony pidió que nos viéramos aquí? ¡Tony! ¡Yujú! Estoy mucho mejor. ¿Qué fue lo que hiciste? No fui yo, fue el zorrillo. Estoy hablando de los lentes del matador. Yo creí que necesitarían un poco de ayuda para, ya sabes, ganar. No refunfuñes. Se anotaron un gol. Yo meto goles sin hacer trampa. Escuchen, el matador está siendo sustituido mientras hablamos. Vayan para atrás, defiendan su marcador y el juego será suyo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué es esa peste? ¡Oh! 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 Creo que es obvio que aquí uno de nosotros tiene un serio problema. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Lo admito! ¡Soy adicto a las revistas de chismes! ¡Necesito ayuda! Usted estaba hablando del matador, ¿cierto? Amigos, acabo de ver a un zorrillo. Eh, bien por ti, loco. ¿No lo entienden? Significa que el matador no mintió sobre la destrucción del vestidor. Y no es todo. John J. Johnson Jr. sabía sobre la revista Ponytail. ¿Cómo es que puedes saber sobre una revista inventada? Porque él fue el que inventó todo esto. ¿Y entonces qué está pasando? ¡Oye! ¡Calmantes montes, Brocolito! ¡No! ¡Lorgol! Por favor, tranquilízate, John J. Johnson Jr. Debes localizar al matador antes de que lo haga shakes. ¡Jakes! ¿Qué? Hola, matador. Escucha, hermano. No me siento muy bien, así que cuando me veas volver al vestidor en un momento, podría estar actuando un poco zafado. ¡Ya conocías las reglas, Jakes! ¡Llamaré a mi abogado! Y quiero que ignores todo lo que te dije. Te necesitamos en la cancha para la segunda mitad. ¡Oigan! ¿Ya no está? ¿Qué? Tony Burns cambió tus lentes por alguna clase de... ...gogles de realidad virtual. ¿Entonces no estoy loco? ¿Podrías jugar sin tus lentes? No, entrenador. Entonces tendré que sustituirte. ¡Tony Burns saboteó mi partido! ¡Hizo que ustedes pensaran que estoy loco! ¡Y lo peor de todo! ¡Tocó mis lentes! ¡Usted tiene que permitir que me redima! Los dos equipos salen a una segunda mitad y el primero en salir es el matador. Me sorprende que haya salido a la cancha después de su terrible primera mitad. ¿No lo sustituyeron? Ah, bueno. Oye, matador, estás por descubrir lo que este bebé es capaz de hacer. El matador está atacando. ¿Logrará recuperarse en la segunda mitad? Ah, me sorprendería si fuera capaz de distinguir el balón por la forma en que juega. Ah, y burlaste a dos jugadores. ¡Aquí van diez más! ¿Qué es lo que creen que haré? ¡Tunzupa Autopase! Se supone que la Tecnovisión lo haría fallar. No acertar. Tendré que usar algunos efectos especiales para complicar el escenario. Nadie se atreve a tocar mis lentes. ¡Tú! ¡Tú! ¡No! ¡Vá! ¡Dámela, matador! ¿Cómo sé que eres el verdadero Cool Joe? ¿Por qué no soy muy fan de la revista Ponytail? ¡Suficiente! ¡Va hacia adelante! ¿Qué tal es, Dofido? Impresionante. ¡No puedo creerlo! ¡Un disparo imparable! ¡Qué cañonazo! Oye, Brenda, los movimientos del matador van a ir directo a los libros de historia. Nada podría empeorar más este día. Corrigo lo dicho. Big Bo ha aparecido entre la multitud. ¡Pero Vladimir Savage ya puso su mirada en la portería! ¡Guau! ¡Qué atajada! Big Bo se escapó de nuestras manos. Lo quiero capturado al momento en que suene el silbaco, por favor. Afirmativo. 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 Con Big Bo de vuelta a la cancha, los Superstricas tendrán oportunidad contra Grimm. Es lo que vamos a averiguar, Brenda. Afirmativo. Muy bien, hermanos. Big Bo lo arriesga todo por este equipo. ¡Hagamos que valga el esfuerzo! ¡Gol! 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 está quitándose los guantes, literalmente. En verdad abrazó el papel de ser el hombre espectáculo. Big Bo va a pagar por su falta de respeto. Grimm atravesó la defensa. Solo queda Big Bo entre Grimm FC y su gran victoria. ¿Potrá detenerla? ¡Abbirmativo! Super Strikers Super Strikers